Candela Peña ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que yo soy un tomate? Sí, un tomate, que te has ido al mercado, te has encontrado otro mejor que yo y te lo has comprado Ernesto Alterio Olvídate de listas, de cortinas y de ajuares María Pujalte Si no quieres casarte conmigo, me lo dices y punto Una historia de Fernando León de Aranoa Acción Insomnio Disponible en Flixolet